El exponente urbano Rochi RD anunció el fin de sus relaciones comerciales con aquellos nuevos talentos que formaban parte de la llamada alcaldía, como la autodenominó a su círculo, declarando que entró en una nueva etapa de su carrera en la que pasa a dedicarse enteramente a sí mismo. Acompañado de su equipo legal, Aderly Ramírez, nombre de pila del urbano, alegó que tras el lío legal por presunta agresión sexual a una menor de edad en el que se encuentra envuelto, ha hecho caso al llamado social y se ha decidido a limpiar su círculo profesional, poniendo orden a todo en términos legales y acarreando como medida el disgusto entre algunos de sus allegados que elaboraban sin contrato. El señor Aderly Ramírez, el Rochi RD, comunica a través de su barra de defensa que luego de la variación de su medida de cohesión, ha puesto en ejecución los consejos de sus abogados y el equipo de profesionales que hoy manejan su carrera, sobre mejorar las condiciones de su entorno y formalizar toda relación con nuevos talentos que reciben el apoyo del artículo. Esto ha generado conflictos laborales y contractuales normales del quehacer artístico. Sin embargo, algunos de estos colaboradores que han sido excluidos han estado colocando o incitando la colocación de denuncias penales con intención de presionar y extorsionar al señor Aderly Ramírez y recibir un beneficio económico mayor al compromiso laboral real. Ante la limpieza, el manejo artístico del Guaguaguá ha quedado en manos de la disquera Punto Music, excluyendo a algunos de sus colaboradores que han quedado bajo la dirección de Waldo Calle. En ese orden reveló que un grupo ha estado colocando e incitando denuncias penales con intención de presionar y extorsionar para recibir un beneficio económico mayor al compromiso laboral real. Asimismo, el abogado José Brito Martínez explicó que el equipo ha sufrido inconvenientes del mismo tipo por los compromisos artísticos que tenía Aderly Ramírez antes de sus meses de prisión preventiva y que no pudo cumplir. Los controversiales urbanos Honguito Huá, envuerto en un reciente escándalo por presuntamente haber atropellado a alguien y producirle la muerte, y la demente, con quien Roche supuestamente sostiene una relación amorosa y además fue señalada como su cómplice, forman parte de los excluidos del círculo comercial del intérprete de Ubabonbón.